Cervantes, como buen humorista, nos da una versión burlesca de los amores que hemos venido viendo en las historias de los amantes de la Sierra Morena, la del cautivo y Zoraida, y ahora la de Doña Clara y el mozo de mulas. Don Quijote está fuera de la venta vigilando, e igual que el mozo de mulas, está lamentando ser el cautivo caballero de su enamorada. Notemos que el monólogo de Don Quijote refleja el tono erótico de la historia de Doña Clara, pues imagina a Dulcinea paseándose por alguna galería de sus suntuosos palacios o ya puesta de pecho sobre algún balcón, está considerando cómo, salva su honestidad y grandeza, ha de amansar la tormenta que por ella este mi quitado corazón padece. Además, Don Quijote indica una fascinante triangulación al imaginarse a sí mismo y su enamorada contemplando la misma luna, lo que nos recuerda el lugar primordial que ésta tiene para el islam y que además estuvo en la huida del cautivo y Zoraida. Dame tú nuevas de ella, oh luminaria de las tres caras, quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando. En esto, la hija del ventero y Maritornes le tienden una trampa a Don Quijote. El episodio contiene muchas connotaciones sexuales. Las dos semidoncellas consiguen que Don Quijote inserte su mano a través del agujero o ventana del pajar y Maritornes la ata a una puerta ubicada al otro lado del pajar. Don Quijote concluye su soliloquio aludiendo al mito clásico de Daphne y su metamorfosis ocurrida cuando Apolo la acecha por los llanos de Tesalia. En ese momento, la hija de la ventera lo llama y otra vez nuestro viejo y verde caballero imagina que la muchacha se ha enamorado de él. La voz indirecta libre describe cómo en el instante se le representó en su loca imaginación que otra vez, como la pasada, la doncella fermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle. Don Quijote le señala que no la puede satisfacer, aunque en lugar del sexo le ofrece una guedeja o mechón de los cabellos de medusa que eran todos culebras, o ya los mismos rayos del sol encerrados en una redoma. Maritornes consigue que el hidalgo loco se acerque más al pajar. Y le pide que pase la mano por el agujero mientras que subraya el peligro que corre. Que si su señor padre la hubiera sentido, la menor tajada de ella fuera la oreja. La oreja de nuevo. Recordándonos del castigo que recibían los cautivos por intentar huir de los baños en la historia del cautivo, así como también de la oreja de Don Quijote que le cortaron en la batalla contra el vasco. La descripción que da Don Quijote de su propia mano es cómica y erótica a la vez. No os la doy para que la beséis, sino para que miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de sus venas. ¿De dónde sacaréis qué tal debe de ser la fuerza del brazo que tal mano tiene? Maritornes le ata la mano con nada menos que el cabestro del jumento de Sancho Panza, que luego ata al cerrojo de la puerta del pajar. Con Don Quijote colgado de la ventana del pajar, el narrador nos recuerda al pariente de Cidiamete, del capítulo 16, informándonos que el héroe se cree encantado de nuevo, como cuando en aquel mismo castillo le molió aquel moro encantado del arriero. También resuena su incierta identificación con Amadís. Allí fue el desear de la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza encantamento alguno. Ahora Cebantes narra un intercambio complicadísimo. Llega el alba y Don Quijote bramaba como un toro cuando llegaron a la venta cuatro hombres de a caballo, muy bien puestos y aderezados, con sus escopetas sobre los arzones. Descubriremos en el siguiente capítulo que son cuatro hombres en busca del misterioso mozo de mulas que llegaban para llevarlo de vuelta a Aragón. Sin embargo, en el momento inicial, la idea es sugerir la llegada de la ley o la fuerza real, subrayando el verdadero simbolismo del oidor como representante del Estado. Cuando Don Quijote les dice a los jinetes que él no es ventero y que la venta es castillo, donde se aloja gente que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza, uno de los caminantes expresa su incredulidad de manera irónica. Mejor fuera al revés, el cetro en la cabeza y la corona en la mano, que debe de estar dentro de alguna compañía de representantes, de los cuales es tener a menuda esas coronas y cetros que decís, porque en una venta tan pequeña no creo yo que se alojan personas dignas de corona y cetro. La frase alude a la costumbre de marcar la mano a los criminales con la imagen de una corona y también la mala reputación que tenían los representantes o actores de teatro. Y con este desprecio del estado social de todos los huéspedes, los caminantes tornaron a llamar con grande furia. Concluye el episodio con una repetición de lo que pasó con los yangüeses, pues Rocinante sufre una tentación sexual. Sucedió en este tiempo que una de las cabalgaduras en que venían los cuatro que llamaban se llegó a oler a Rocinante, que, melancólico y triste, con las orejas caídas, sostenía sin moverse a su estirado señor. Y como en fin era de carne, aunque parecía de leño, no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias. Cuando Rocinante se aleja, la situación de Don Quijote empeora. La descripción final del héroe colgando del agujero de la venta emplea la metáfora de la garrucha, una forma de tortura que se daba en los delitos graves. Fatigábase y estirabase cuanto podía por alcanzar al suelo, bien así como los que están en el tormento de la garrucha, puestos a toca no toca. Es difícil no ver en todo esto cierta crítica del poder brutal del Estado o de la Inquisición. Para resumir, la llegada a la venta del oidor y la reunión de los hermanos Viedma da lugar al caso amoroso de Doña Clara y el misterioso marinero de amor, quien desempeña el papel de tantos otros enamorados de Don Quijote. Luego, como una cadena de alegorías, cada una aludiendo a la anterior, la relación entre Doña Clara y el mozo de mulas cede a su versión burlesca en la trampa que Marí Tornes le hace a Don Quijote. De hecho, el episodio es una recapitulación de los amores novelísticos de que se compone todo el texto. Por eso, tanto en la poesía del episodio como en la descripción de Doña Clara del Amado, que lleva retratado en su alma, se ponen de primer plano el amor neoplatónico y las metamorfosis asociadas con él. No debemos dejar de fijarnos en el giro político al final del invisible capítulo 43. Al terminar el capítulo, tenemos a Don Quijote incapacitado y colgado, de hecho torturado, como un títere contra la pared de la venta. Uno de los cuatro jinetes recién arribados a la venta insinúa la criminalidad de todos los huéspedes. Todo eso, junto con la alusión que hace uno de los caminantes a ciertos representantes, tanto actores de teatro como agentes políticos, sugiere ese otro extremo de la filosofía de Platón más allá del deseo cósmico amoroso, a saber, el estado político que se contempla en la república, donde la tiranía está en perpetua lucha con la libertad, la cual algunos somos capaces de percibir y otros no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!